La agrupación británica Gorillaz dio a conocer que lanzará su propio cómic titulado Gorillaz Almanac, en el que aparecerán Murdoch Nichols, Russell Hobbs, Noodle y 2D, personajes ficticios que integran la banda virtual. La historieta es un homenaje a dos gloriosas décadas de Gorillaz, a todo color, único en su tipo, lleno de diversión, más de 120 páginas. La fecha de lanzamiento prevista será en octubre de este mismo año según el portal web highbeast.com. Una nota de Hollywood Reporter, se informa que el cómic tendrá tres ediciones, una de ellas estándar, otra de lujo y la última de superlujo. Además de contar con un rompecabezas y juegos, el cómic ya tuvo un pre-lanzamiento en conjunto con C2Comic.